Para creyentes y no creyentes, la Navidad probablemente sea el tiempo más especial del año. Qué bueno habrá sido preparar el espíritu, la mente y el corazón para este tiempo tan especial, el nacimiento del Niño Dios. De eso se trata, o se trató, este tiempo de ateviento. Qué bueno habrá sido también adornar la casa con el pesebre, con el árbol de Navidad, con las luces de colores. Estos elementos externos que ayudan a interiorizar a nuestra alma de este gran acontecimiento a través de un ambiente propicio. Un ambiente que a menudo se ve opacada por la propaganda. El mismo Papá Noel, una figura paterna, tierna, que inclusive alimenta la fantasía de los niños, no es el personaje principal de la Navidad. No lo es. Inclusive, decimos que no es real. El verdadero personaje principal y real se trata del Niño Jesús. Emanuel, Dios con nosotros. Dios que se ha hecho hombre para redimir a la humanidad y darnos la chance de la salvación. Que en estos días de Navidad te acerques a tu parroquia, capilla o a cualquier iglesia más próxima que tengas para poder rezar, conmemorar, celebrar el nacimiento del Niño Dios. De este modo podrás contemplar y estar cerca del pesebre de Belén, junto a Jesús, María y José. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!